El cabello me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé a la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final Y todos me miran, me miran, tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron